De policías e infracciones. Una vez más, un elemento de tránsito en Cajeme es señalado por ejercer abuso de autoridad. A través de un video que circula en redes sociales, un taxista asegura que el policía sacó un arma y le apuntó frente a sus pasajeros, entre los que se encontraban menores de edad. La versión del taxista y sus clientes señalan que el tránsito le pidió separara por haber cometido una infracción al estacionarse en Franja Amarilla en la calle No Relección y Miguel Alemán. Sin embargo, no podía estacionarse sino hasta unos metros más adelante, por lo que el elemento lo tomó como escape y negativa. Bueno, se parejó con el taxista y le empezó a gritonear a lo que el taxista pues también respondió y pues después apuntó, ajá, le dijo que no le gritara, apuntó, apuntó con el arma muy prepotente, de una manera prepotente, sacó el arma, apuntó hacia el taxi y al frente del niño. El niño había testigo todos los carros que estaban estacionados. Entre gritos y reclamos, el chofer fue detenido y llevado a las instalaciones de seguridad pública en Cajeme. Sin embargo, el alcalde Javier Lamarquecano niega esta versión y declaró que el conductor no efectuó el alto que se le solicitó, pero que en ningún momento el elemento sacó su arma y afirmó que se está llevando un proceso de investigación en este caso. Bueno, la versión que yo tengo, la versión del policía es que le hizo la parada al taxista, el taxista no se paró, tuvo que alcanzarlo y atravesar su motocicleta para que se pudiera parar y el taxista no quería bajar, pero no quería atender la llamada del oficial y ahí fue donde empezó el altercado. Dice el oficial que él nunca sacó la pistola de su versión, hay que investigar. En cualquier caso, en cualquier caso, la situación se va a tornar, el asunto se va a tornar a Contraloría para que haga la investigación correspondiente. Para Éxodo Radio, Columba Chávez.